¡Invidentes! ¡Muevos hallamientos! Esto es un escándalo, yo estoy indignado. Habría más involucrados en la muerte de Lautaro. Sustracción, dale. Mirá, acá lo que vamos a leer es la imputación hacia Centurión recientemente detenido. La noticia creo que de la semana, siendo lunes, me animo a hacer. Exactamente, en concurso real por la privación ilegítima de la libertad. Ah, pará, le achacan el delito de privar la libertad de Lautaro. Exactamente, agravado por haber durado más de un mes. O sea, acá hay una teoría, por lo menos, de la investigación. O sea, que Lucas, porque Lautaro lo mataron para mí ese mismo día. Lucas estuvo un mes secuestrado. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. ¿Qué es privado de la libertad, francolino? ¿Secuestrado? No, porque no hay dinero. Bueno, privado de la libertad es cuando una persona se la detiene contra la fuerza de su voluntad y determinadas circunstancias en el sentido de violencia o no. Pero es cuando vos a una persona no la permitís moverse libremente por su autoría y le ejercés presión o ejercicio de metodologías técnicas de presión o la fuerza pública, como en este caso es el policía, en función de no dejar que él se mueva libremente. Claro, no hubo un secuestro porque en ningún momento llamara a la familia para pedir dinero. Pero ¿a dónde estuvo Lucas? Una cosa importante a destacar esto, ¿no? Diego, cuando van a hacer el allanamiento, que se tirotean y se resistan los tiros, él trata de escaparse de la fuga. Una persona que supuestamente es inocente. Claro, claro. Tiene nada que ver con el caso de entregarse y por la disposición. Pero escuchame, aparte. Está muy bueno lo que está diciendo. Porque hay que ver si eso, alguien de la investigación lo agarra y dice, escuchame una cosa. ¿Por qué te querías ir? Pero no, pero por eso. No, por eso, privación ilegítima de la libertad. A ver, a ver, este es uno. Hecho uno. Uno es... Oye, que la carcelación por este peligro de fuga no se la van a dar. Pero si es que sea elegante porque tiene un chasquiburo, está en cana y mirá a este pibe que es tremendo. No me crees siempre las dos cosas. Dame otro, dame otro. Que en tiempo indeterminado y hasta al menos al día 9 de diciembre del 2022, en distintos lugares y horarios, un sujeto sexo masculino identificado como Francisco Alejandro Centurión, por entonces, está buenísimo esto, jefe de enlace de Interpol de la policía, un cargo... ¡Premendo el cargo que tenía este tipo! Sí, grosso. A ver, chicos, entiendan... Además, fue parte de drogas peligrosas mucho tiempo. Entiendan lo podrido que está esto, que al pobre Lautaro participa de su asesinato este HDP, que trabaja, es el enlace de Interpol, chicos, Interpol. Estamos en el horno. Por eso también empiezo a creer... Interpol es policía internacional, ¿no? Sí. O sea que Lucas puede estar en cualquier lado. Sí, pero es raro... Está bien lo que está diciendo, pero ¿qué tendría que ver Centurión en la salida de Lucas? Y bueno... Ahí estaríamos yendo un poco más finos. Ahora, por eso. Pero ¿dónde está Lucas? No sabemos. Bien, dale. Hay una parte... Eso lo hemos contado. Hay parte de la investigación que lo ponemos. Qué raro todo, ¿eh? Pero ¿sabés qué me parece...? Bueno... Me pareció interesante en una parte el fiscal hace una diferenciación entre cadáver y cuerpo del delito. Y dice, no hay ningún indicio. Por un lado no hay cadáver, porque de Lucas no hay cadáver. Pero tampoco hay cuerpo del delito. Porque no hay indicio que permita pensar que va a aparecer un cadáver en los próximos días. Acá está la parte que es la data dura. El día 10 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 8 de la noche, un sujeto de sexo masculino, identificado como Francisco Alejandro Centurión, con el concurso de al menos, quedate acá, al menos, Maximiliano Centurión y Cristian Centurión. Este al menos, muestra más gente en la casa de Centurión. Seguramente, pero pará, lo que dice este texto es que el capo de Interpol, el hijo y el sobrino... Sí, pero claro, no es que el hijo y el sobrino. Él, como líder, y el hijo y el sobrino. Bueno, empecemos a hablar entonces del clan Centurión. Bueno, acá lo llaman el clan policial en una parte. Bueno, vas acá. El equipo fiscal lo llama así. Acá tenemos una circunstancia parecida a la de escena, ¿no? Igual, a ver, empecemos a ver, en función de esta causa, cuáles son las pruebas que la fiscalía tiene para, obviamente, presumir o esa presunción que está firmando con respecto a toda la familia Centurión con lo que le pasó a estos dos chicos. Real. Bien, bien, bien. Hay un millón de pruebas, ¿eh? Sí. Se detallan. Es impresionante. No, no, es impresionante la cantidad de pruebas que hay. A mí lo que más me llama la atención es... Chas, llamadas telefónicas. Francisco Alejandro Centurión, sin... Con el concurso de al menos Maximiliano. O sea, el líder, el líder de la banda, el líder de la banda es Francisco Centurión. Chicos, las cucas, algo está pasando a vos, querido. Bien. Bueno, en el interior... Hablá con el líder que te va a explicar bien porque yo no sé cómo explicártelo. Dale. En el interior de domicilio, bueno, comentan dónde queda. Esto es en Florencio Varela. Es que ejerciendo violencia privaron de su libertad personal. A Lucas Escalante, en circunstancia que con fecha, diciembre 9 del 2022, arribará Lucas Escalante junto a Lautaro Morelo. Es decir, lo pone a Lautaro Morelo en la casa de Centurión en Florencio Varela. Y acá pone el tema que veníamos hablando. Al fin de retirar vales de nafta que le iba a ser obsequiado, obsequiado, por Cristian Centurión. Es que se produce el homicidio... Diego, prestate atención. En esta parte dice, y lo dice la justicia, no lo dice ni Diego Moranzoni ni Federico Frito. Esto es tremendo. El homicidio de Lautaro Morelo por parte de Cristian Centurión y Maximiliano Centurión. Bueno, pero ¿por qué sacamos a Francisco Centurión del homicidio de Lautaro? Porque llega después, ¿o no? Faltaba un problema. Yo no, acá voy a... Es como me parece que es lo que tienen hasta ahora. Yo creo que no lo pueden involucrar en el crimen. Y quizás con los teléfonos sea la persona quien haya decidido o dado la orden. Está Tomás llegando a la casa de Centurión donde se dio hace un ratito este enfrentamiento entre Francisco Centurión, el líder de su clan, el clan Centurión, ya sindicado por la justicia como los asesinos de Lautaro. Tommy, dale. Dale, Tomás. Diego, querido pueblo de Crónica, atención, estamos llegando en minutos nada más vamos a llegar al lugar donde se estuvo realizando el allanamiento y donde hoy este comisario, Diego, donde Coco Centurión a los tiros intentó resistirse de esta aprehensión por parte de la policía, Diego, lo pudieron agarrar, lo pudieron agarrar a personas que se resistió disparando con su arma reglamentaria. Fue impactado en una de sus piernas, específicamente en uno de los tobillos, Diego, ¿sí? Y fue una oficial femenina, aparentemente, la que le habría disparado. Ahora, recién hablaban ustedes, Diego, sobre un tema muy importante, que es qué pasa todavía. Todavía, por este joven que todavía no aparece, ¿dónde está Escalante? Es la pregunta, ¿no? Es lo que todo el mundo se pregunta dentro de la investigación. Ahora, Diego, yo tengo información de muy buena fuente, tengo información, te lo repito, de muy buena fuente, de que la policía en Paraguay, Diego, que la policía en Paraguay está trabajando intensamente por estas horas, te lo repito, en Paraguay, país vecino, la policía está trabajando intensamente, habría, habrían datos, incluso, Diego, habrían fotos, habrían fotos de Escalante en Paraguay, Diego. A ver, pará, 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 Tomi, está pará, Tomi, porque esto, chicos, vuelve a explotar este caso, en un rato vamos a estar con la familia de Lautaro, que nos está mirando. A ver, Lucas está vivo. Estaría vivo. Estaría. No, está vivo. Lucas está vivo. O sea, por lo que leo yo de lo que están mandando, no dice estaría. Pero, ¿sabés por qué? Porque no hay indicios, no hay indicios que hagan suponer que a Lucas lo mataron el mismo día que mataron a Lautaro. Está bien, está bien, pero, para la investigación, Lucas fue privado, ilegítimamente de su libertad. Por lo menos durante un mes. Y sacado de esta casa. En ningún momento habla de la muerte de Lucas, o del asesinato, mejor dicho. O sea, lo que no entiendo yo, ¿por qué matan a Lautaro y fugan del país a Lucas? O si esto, o si Lucas es parte de esta organización junto con su padre. Yo no entiendo. Es que me parece que no, es que me parece que es una parte de la investigación que no está del todo clara. O sea, pero Lucas, ¿es víctima o victimario? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Lucas, a través de su padre, o sea, chicos, ¿por qué matan a Lautaro? Pero, para, para. Pero, por lo menos en las conversaciones previas al asesinato de Lautaro, yo no noté nada extraño entre Lucas y los centuriones. No es que estaban hablando de, hacer algo ilegal. Más allá de los vales de nafta, no hay otra cosa más profunda, ¿se entiende? Pero ojo que los vales de nafta, no hay ninguna disputa, no hay ningún secreto. Es un negocio enorme, ¿eh? Pero hablaban de 1.500 pesos. No, 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 pero no son esos vales. Sí, Tommy. Los negocios de la nafta, aparentemente, esto puede, esta investigación puede destapar un hecho, una importante cuestión, con referencia a toda esa cuestión del negociado de los vales que tiene la policía de la provincia, guarda con esto, ¿no? Porque no son 1.500 pesos, esto mueve vales de un montón de cuestiones y de un montón de destacamentos, un montón de cosas. Bien, a ver, Tomás, tenés más información, dale. Te decía, mirá esto, perdón, me están mandando mensajes ahora, fuentes que tienen que ver con la investigación, y me dicen, Tommy, estate atento, te vienen nuevos allanamientos, es inminente, es probable que durante hoy y mañana haya nuevos allanamientos y nuevos detenidos, pueden llegar a verme, dicen también, Diego, me adelantan por acá. Ojo porque se empiezan a abrir nuevos abanicos dentro de la investigación. Ahora, en minutos nada más te vamos a mostrar, Diego, cómo se está realizando uno de los procedimientos. Y te repito, van a haber más allanamientos, me lo acaba de confirmar, fuentes de la investigación, Diego. Bien, bien, bien. O sea, no tengo el móvil, dígame si tengo o no el móvil, la familia, no es tan difícil la pregunta que les hice, chicos, ¿voy a estar con la familia de la taro, sí o no? Bien, bueno, listo era eso, perfecto. A ver, va a haber nuevos allanamientos. ¿Buscando qué? ¿Más personas? O sea, ¿más personas involucradas dentro del CLAC? Yo creo que si estamos hablando de un alto cargo de la policía, yo creo que vamos a hablar de más personas involucradas en el corto y mediano plazo. Nombres, apellidos, cargos. Sí, Tomi. Diego, perdón, ¿sabes lo que? Sí, 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 vení, vení. Saludos a Morgan, sí. Vení, vení. A ver, a ver, a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Diego, perdón, porque vos dijiste algo muy importante recién sobre el tema de sancionamiento. ¿Qué es lo que están buscando? Era tu pregunta. Por ejemplo, el domicilio donde estamos yendo ahora, Diego, donde lo detuvieron hoy a Centurión, es un domicilio que la policía ya lo había allanado en reiteradas oportunidades. Está bien, pero no creo que haya... Fíjate que terminó con una detención. ¿Qué están buscando? Más Ratzian, ya saben que, según lo que está... Este documento que es exclusivo y es extraordinario, ahí matan a Lautaro. Sí, pero falta saber... Sí, pero falta saber... No está confirmado. Falta saber qué pasó con Lucas. ¿Qué hicieron con Lucas? Eso no está confirmado. A ver, bueno, ¿dónde está Lucas? Y yo creo que se puede llegar a encontrar también, porque esto puede llegar a destapar una olla muy importante, Diego. ¿Qué te dicen a vos, Tomi? ¿Qué te dicen a vos que están buscando más personas? ¿Qué están buscando? Mirá, es muy probable que haya más detenciones, me dicen. Sí, yo tengo lo mismo. Es muy probable que hayan más detenciones. Sí. Más allá de los objetos que se puedan buscar o no, a esta altura, te diría ya por el paso del tiempo, digamos, el tiempo que pasa, verdad, que huye, ¿no? A esta altura no tiene sentido buscar, digamos, indicios materiales, pero sí indicios que tengan que ver, por ejemplo, con testimonios. Pero no es un dato menor... ¿Cuál? Que... que para la investigación Lucas esté vivo. ¿No? Esto cambia absolutamente todo. Porque uno más o menos se imaginaba que los Centurión tenían algo que ver con la muerte de Lautaro. Lo que yo empiezo a poner en duda ahora es si... Entiéndame, si Lucas es sacado del país, ¿por qué es parte...? No, Lucas, por ahí el padre. ¿Por qué no lo matan a Lucas también? ¿Por qué matan a Lautaro? Que está claro que Lautaro ni su familia tenía absolutamente nada que ver con esta organización criminal, con este clan. ¿Por qué en la investigación, qué es lo que no nos están contando sobre Lucas Escalante? ¿Qué está pasando? Es raro. Ahora, Diego, con respecto a Lucas, con respecto a Lucas, ¿no está caracturada la causa como secuestro? Porque si Lucas estaría vivo y no aparece, tendría que estar imputados estos dos, tanto como Centurión o el partícipe o el encubridor o el coautor, como se... No como secuestro porque nosotros al menos no tenemos la información de que haya habido un llamado telefónico exigiendo dinero a cambio de Lucas con vida. No, no tiene que ver, el secuestro no hace falta que si Javierio, va a tener que secuestrar a una persona en contra de su voluntad y la tenés ejerciéndole violencia física en su fuerza y no le permite salir y es secuestro. Ahora, después hay que ver si es extorsivo o no. Eso hay que ver, pero porque no está calificada la causa así con respecto a Lucas. No lo entiendo. Bien. Sí. Diego, primero cuando allanaron la Casa Centurión lo hizo la Provincia de Buenos Aires con dirección de la Provincia de Buenos Aires. Por eso es que ahora fueron nuevamente. Pero quiero decirte algo. Yo tengo la versión que tengo. Quisieron secuestrar a Lucas y estaba lamentablemente Lautaro. Lo tuvieron retenido y pagaron una importante suma. Se escucha, estoy escuchando la voz. ¿Y qué decís Jorge con esto? Sí, sí, está bien lo que dice Jorge. A ver. Tiene sentido. Te digo lo que me dicen a mí. Cuando fueron a allanar todas las veces a Centurión era por dirección de la Policía de la Provincia. Por lo que creen, por lo que creen que en lugar de ir a buscar una prueba era borrar pruebas. Y después, segundo, ellos creen que a Lucas lo quisieron secuestrar y se encontraron con Lautaro en el coche. Lautaro conoció lo que iban a secuestrar y pasó esto. ¿Por qué lo liberan después a este chico? Porque habrían pagado el rescate. Sí, sí, tiene sentido. Es lo único que a mí se me ocurre para poder entender el desenlace de los hechos. La presentación que está ahí como lo dijo el abogado va a cambiar. A ver, chicos. Los Centurión tenían un plan o habrían tenido un plan para secuestrar a Lucas Escalante. Cuando llega Lucas no estaba solo. Exactamente. Estaba Lautaro. Entonces se deshicieron de Lautaro. Secuestraron a Lucas. Esto lo puedo decir. Lautaro vio algo que no podía ver. Claro. Está bien. ¿Y Lucas? Lucas significaba qué? Plata. ¿Lucas es parte de la organización? No. acordate que había sido una persona que ya había sido secuestrada en su momento. Me dicen que el padre... Bueno, acá otra vez... Es hijo de... Bueno, bueno. Y entonces... Entonces... ¿Por qué no le piden rescate al padre? Es que sí. ¿Por qué no están pidiendo rescate al padre? Claro. ¿Y vos cómo sabés que no le pidieron rescate al padre? Hay una criatura asesinada. ¿Pero qué le importa? Bueno. Igual te digo, esto tendría que estar investigando la justicia federal. No sé qué hace la justicia de la provincia. Está pedido... Está pedido el paso a la justicia federal. Por eso. Se habló en su momento. Por eso. No se pudo. Gracias a Dios hay un fiscal que trabaja muy bien como es el fiscal Hichazo desde que se pasó la causa a un fiscal que realmente hace bien las cosas. Sacó la policía bonaerense y puso a la policía federal. La causa caminó. Si no, la causa estaba cajoneada. Y sí. Lo que dice el fiscal es que si Lucas Escalante estuviese muerto habría aparecido el cuerpo en el mismo momento y en el mismo lugar que apareció el cuerpo de Lautaro. Eso es lo que le hace ruido al fiscal. Por eso no habla de cadáver ni de cuerpo del delito. Diego. Sí. Lo que vamos a mostrar acá que es interesante es algo que encontró Rochi que es muy duro quizá de leer es la manera de cómo mataron a Lautaro. Pero esto es conjetura es psicóloga. No, según las... Bueno, entonces está perfectamente... Según las pruebas está perfectamente probado cómo mataron a Lautaro pero nadie nos dice qué pasó con Lucas. Solamente que estuvo privado de la libertad. ¿Dónde está? En todo esto mientras mataban a Lautaro lo prendían fuego lo tiraban... ¿Dónde estaba el pibe? ¿Dónde está el otro pibe? ¿Se lo tragó la tierra? En ninguna parte del expediente dice qué pasó con Lucas. Pero no les resulta raro. Obvio que me resulta raro. Sí, está bien pero no sé qué... No, a ver... No sé dónde... Pero ¿qué querés que te dé como respuesta? Lo que le estoy preguntando es qué creen que pasó, chicos. La teoría de Alarcón. Es que no te estamos también diciendo cosas que están dentro de la investigación. Hay una parte de la investigación que cree que está afuera del país. Y hay una parte de la investigación que cree que está afuera del país uno en México y otro en Paraguay. O sea que... Lucas está vivo. Yo no te lo puedo confirmar. Yo porque quiero darle una respuesta a la familia de Lautaro. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta la tiene que... A ver, pará. Ahora ahí sí. Pará. Me parece que la respuesta mucha la respuesta que se enojan con nosotros son de la respuesta de la familia de Lucas. No de Lautaro. Pará. Ahí yo te paro la moto. ¿Pero quién se enoja con nosotros? No. No le gusta la familia de Lucas que le pregunta... A mí no importa poco lo que piense la familia de Lucas. Bueno. No, está bien. Pero ellos también están llorando a una figura desaparecida. Solo la madre y la hermana. Bueno, la hermana también. Solo la madre y la hermana. Yo te estoy hablando... Yo te estoy hablando de la familia de Lautaro que nos está mirando y que está viendo perfecta... Que ya se sabe y tenían razón y teníamos toda razón cómo mataron a su hijo, a su nieto, a su sobrino. Pero no hay nada en la investigación que nadie dice de qué pasó con el otro chico. Se lo tragó la tierra. Igual en una investigación no te pueden poner se lo llevaron los extraterrestres. La familia de Lautaro con todo derecho va a decir cuando nosotros clamábamos que esto pase a la justicia federal es por esto. Porque esto tenía que haberse visto antes. Yo lo que te digo es que para mí el pobre Lautaro te digo de verdad estaba en un lugar equivocado. Y lo fueron a agarrar a Lucas. ¿Quién lo fue a agarrar? Aparentemente una organización policial que lo quería secuestrar. Está la abuela Miriam. ¿Cómo andas? Miriam, querida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bien, mi amor. Acá. No digamos feliz pero por lo menos no es un poco satisfecho. Bien. Conseguimos meterlo por ese centurión. Sí, y también un poco que no es nada no es un dato menor. Acá obviamente es un dato menor. Ya sabemos que hay tres centuriones involucrados en el asesinato lisa y llanamente de tu nieto. Sí, sí. Para mí eso ya estaba bastante claro. Lo que surge a través de esta investigación y de lo que sale hoy es que Lucas en ningún momento lo certifican como que lo matan como que se lo traga a la tierra desaparece. Bueno, mirá, en cuanto a eso nosotros también teníamos la duda queremos saber dónde está Lucas vivo o muerto. Si está muerto, bueno, lo lamento por la familia Abel también, ¿no? Yo creo que está vivo. Tendría que dar explicación. Bueno, es que lo que yo digo, no sé si Lucas o el padre de Lucas, o sea, todo indicaría que Lucas está fuera del país, pero digo, se lo llevaron y lo tienen secuestrado. ¿Qué decís, Rochi? Yo creo que no. Es imposible tener secuestrada a una persona tanto tiempo. Y aparte, ¿para qué? Si no pidieron un peso, no obtuvieron un peso, yo creo que Lucas fue liberado y a nosotros no nos están contando una parte de la historia. Miriam, ¿vos qué pensás? Pero no puede caminar libremente por la calle. cuando uno tiene dinero, no camina por la calle. Cuando uno tiene dinero, que no se puede estar secuestrado un mes, no, mirá, yo he conocido gente que lo han tenido secuestrado meses, un año. Sí, se puede dejar enfriar la situación. ¿Hoy en día? Sí, sí. es difícil. No, pero es difícil que aparezca, es difícil que... Una persona privada de su libertad, Miriam, con todo respeto, quema. Quema. Y con este caso es enorme. Ahora bien, si hay alguien que está trabajando para que Lucas encontrado y que no lo encuentren y que pueda estar en la clandestinidad, esa es otra conversación. Claro, no, pudieron haberlo tenido un tiempo secuestrado, por supuesto. Yo, por la experiencia que me da en varias causas que he manejado, Diego, vos podés pensar que Lucas está vivo. Yo sí. ¿Vos pensás que no? No, yo no. Para, para, para acá tenés, vos qué hipótesis tenés. porque... Bácame, bácame que me la... Vendo y me la decís. Ojo de francolino, cree que no. Yo, Miriam, primero le agradezco a tu familia, a la novia que me llamó hoy emocionada. Me alegra, me alegra que me tengan en cuenta porque la verdad que sentí mucho el asesinato de Lautaro. No me cortés. Digo dos consejitos y vuelvo con vos. La Juana Muebles con ofertas constantes en todos sus productos. Mirámos. La Juana Muebles todo para tu hogar Descuentos y ofertas por semana encontrás La Juana Muebles tenés todo en un solo lugar Vivi la Juana Vivi tu hogar Sí, gracias. Atención Argentina, Atención País, ¿Te querés subir un cero kilómetro en cuotas 100 pesos? Agente este número que está en pantalla. Ahora con Organización Sur tenés el nuevo polo por 2.400 pesos diarios. Los primeros 35 tienen bonificaciones especiales 180.000 pesos. Mándame un mensaje WhatsApp llamada perdida mensaje de texto para subirte a un cero kilómetro. Estás buscando tu próximo evento con una experiencia gastronómica única. Pizza Party 10. Mirá. Zafirus presenta la colección textiles provincias argentinas una fusión entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz con las fragancias preferidas de nuestros consumidores. Mirá. Colección textiles provincias argentinas. Zafirus tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte. Seguimos hablando con Miriam. Miriam, bueno, Francolino, vos decís que Lucas está muerto. Es muy simple. Si vos tenés un hecho así, para mí, Lucas, como decía recién Jorge, estuvo en el lugar menos indicado en el momento menos oportuno. Obviamente, en esa situación que lo tuvo desafortunadamente en esa circunstancia, pasó que no tendría que haber visto algo que vio y seguramente ligó la responsabilidad después de Lucas. que lo hayan enterrado en el mismo cuerpo que Lautaro, eso no hace la diferencia. Uno puede, siendo policía que está enterrando este hecho, lo pueden haber tirado uno en un lugar y otro en otro. Ahora, no te quitas porque analizá esto. Si él estuviera vivo, Pero mirá que hasta un mes después de la desaparición hablan que estuvo un mes privado de la libertad. En las 99 hojas del expediente, insisto con esto, en ningún momento dicen que hay un solo indicio para demostrar que Lucas también fue asesinado esa noche. Es más, te dan una respuesta de que si Lucas hubiese sido asesinado, el cuerpo lo hubiesen encontrado. Claro. Para mí, pero ¿dónde lo tenés entonces? Bueno, pero por eso, pero es difícil, mirá que aparecen casos como estos que terminan apareciendo. Sí, claro. Salvo Tehuel, bueno, Tehuel no apareció. Tehuel era, ¿no? Tehuel, Tehuel. Bueno, hasta ahora Cecilia tampoco. Está bien, pero Cecilia, apareció sangre, están en los huesos, los huesos no sabemos. Van a ser asesinados. Miriam, Miriam, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Yo creo, honestamente te digo, Miriam es la abuela de Lautaro, yo creo que hay que investigar al padre de Lucas, no hay otra, o sea, es antipático, y lo lamento por la familia de Lucas, por la madre y las hermanas, pero hay que investigar qué relación tenía el padre de Lucas con esta gente, con Centurión y con algunos nombres que surgen en la investigación. Yo pensaría que, no sé si investigar específicamente la familia de Escalante, pero yo creo que había que investigar a todos. Creo que a nosotros nos habrán investigado. Creo que se habrán dado cuenta que Lautaro, pobrecito, estuvo en el lugar y en el momento equivocado, como lo dijimos en el principio. Esto de hoy, estos documentos que salen hoy, confirma lo que veníamos diciendo acá. Lautaro se subió a ese auto y condenó su vida, sin ningún tipo, o sea, nada, fue a comer una gaseosa, fue a comer una Pepsi, No, no, estaba en el momento equivocado. Fue a tomar una Pepsi, a comer una hamburguesa y condenó su vida. ¿Qué te pasa, Fede? ¿Qué no te cierra? No, 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 a ver, lo que no me cierra es que no tengamos una mísera idea y no le estoy echando la culpa a la investigación en este caso. Acá hay un tema de que hay un signo de pregunta enorme alrededor de Lucas y con todo respeto, no es solo alrededor de Lucas, es alrededor de Lucas, de la madre, del padre de Lucas, de todo lo que es la vida laboral del papá de Lucas Miriam. Me parece que esta parte es hacia todos, o sea, propios y ajenos a la investigación, no sé qué te pasa a vos con eso, de qué trabaja, cómo trabaja, cómo lo conocía desde hace tanto tiempo a Coco Centurión, el trato que estuvo cuando llegó por primera vez a la comisaría. Por eso digo, ¿alguien está investigando a Hilario? Bueno, yo no lo sé. Jorge, ¿alguien está investigando a Hilario? Por lo que imputan acá, como que lo dejarían afuera, pero nadie, nadie, razonablemente, va a creer que mataron a Lautaro por dos vales de... Pero por eso, entonces, ¿por qué mataron a Lautaro si nadie está investigando nada? Sí, investigamos el crimen, está bien, ¿quiénes son los responsables? ¿Pero por qué lo matan? ¿Por qué desaparece el otro pibe? ¿Por qué en la investigación creen que Lucas, más allá de lo que piensa Francolino, Lucas está vivo? ¿Por qué un mes después de la muerte de Lautaro hablaban de privación ilegítima de la libertad y no de... De cadáver. No hablan de cadáver. Como en el caso de Cecilia. ¿Qué dice? Puedo pusirte el ejemplo de Cecilia. Cecilia, todos saben que están buscando un cuerpo. Pero ¿por qué? Porque ven a la... la gente ingresar a la casa, a Cecilia ingresar a la casa y no la ven salir. Ese ya es un indicio de que Cecilia no salió de esas cuatro paredes. Pero en este caso no está lo mismo. No hay una cámara que muestre que Lucas no sale de esa casa. Y privación ilegítima tendrían que tener claro cómo es. Yo no sé cómo lo prueban. Lo que tendrían que poner ahí es un posible rescate porque no saben ellos si pidieron o no este dinero. Miriam, ¿vos qué pensás? Quiero que me seas honesta. ¿Me escuchás? Miriam. Bueno, ahí vamos a restar... Ahí echamos a la abuela. Yo... Me sorprende que en ningún momento de la investigación digan que Lucas está muerto. No, porque no tiene el indicio. Pero ¿por qué te tienes de sorprender? Si vos no tenés una prueba a F7, ¿cómo vas a dar una persona por muerta? ¿Cuánto pasó ya? Pero no importa. ¿Por qué vas a dar una persona por muerta? A ver, a ver. Pasó medio año. ¿Pasó medio año? No hay un indicio de nada. Ni si se los sacaron. Sí, Ariel, ¿cómo andás? Ariel es especialista en canes. Decime. Prendanlo, chicos. Prendan el micrófono. Dale. A ver ahí. Lo que quería preguntar era si las imágenes que están mostrando de los perros son actuales o son viejas. Porque si hay perros ahí, ¿qué es lo que están buscando? No, es apoyo. No, perdón, no son de ahora. Son de aquel famoso allanamiento que guió Centurión y Saracho y los perros se volvieron locos cuando encontraron un indicio y el del Saracho dijo, no, no, acá no, acá no. Volvemos otro día. ¿Quién estaba a cargo en ese momento aparte de Saracho? Centurión. Bueno, por eso lo acabo de decir. Ah, perdón, perdón. Chicos, tenemos un último momento de esto. Atención, me gusta lo que dice Francolino. Francolino dice, está muerto. ¿Yo? Pero aparte, una cosa, si vos concurrís a un domicilio dos chicos, uno de ellos aparece muerto, el otro estaba en ese domicilio, ¿no? Analicemos esto. ¿Qué haces? Si este chico vio situaciones que lo comprometen y comprometen a las más personas tan imputadas, ¿vos lo vas a dejar vivo o lo vas a soltar? Le vas a decir, no, andá tranquilo que total no pasa ningún problema. Si pagás un rescate... Supón que agarrás y decís, che, lo tengo secuestrado un mes, como hay una investigación y dice, lo secuestro hasta ver qué hago, pero después, en algún momento tenés que tomar una determinación. Vos sabés que esa persona te va a comprometer en función de lo que vio esa noche con lo que le pasó respecto a Lautaro, ¿no? Entonces, hay que analizar en cuestión, a uno a veces tiene que ser cruel y duele, pero las cosas se analizan en función de... A ver, acá estamos debatiendo. Yo creo que... Yo pensaba que estaba muerto, no te lo mentí, pensaba igual que... Ahora, con todo esto, te digo, ¿cuántas hojas tienen? 99. ¿En ninguna lo dan como muerto? No. Bueno, tengo que dudar. Te vengo sosteniendo el primer día que para mí está vivo. Bien, un último momento. Atención porque nos vamos a meter en el concentrón. Ah, un consejito, un consejito, estamos atravesando tiempos difíciles, necesitas efectivo y tengo la solución. Cabildo 2114, mirá. Cabildo 2114. Si tienen que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-62-63-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Ven a un lugar soñado. Viví momentos inolvidables, únicos. Viví el Calafate todo el año. Viví Santa Cruz, Calafate te espera. Ignorancia Javier Beloni. Atención, Mendoza llega al show más exitoso del país, fantasía sobre hielo. Esto es en el chango más arena de MyPoom. Mirá. Viví la magia del show más exitoso en Mendoza. Fantasía sobre hielo. El auténtico circo sobre hielo. Estreno. Viernes 30 de junio. 20 horas. Sábado y domingo, 17. Y 20 horas. Gran carpa calefaccionada. En playa, chango más. Al lado del complejo, arena MyPoom. Comprás tus entradas en entrada web. Y boletería de circo. Che, ayer estuve en Terror Aventura. Fede, te lo recomiendo. El evento más convocante de Latinoamérica llega por primera vez. Atracciones increíbles. Esto es en el domo de General Paz y Crovara. Mirá. Llega a Buenos Aires. Terror Aventura. Evolución. Seminario sin salida. Punto Vecna virtual. Invitados especiales. Y escenarios interactivos. Debuta el jueves 6 de julio. Superdomo. Avenida General Paz y Crovara. Último momento. 15 y 52. Atención. Atención. Último momento. Las fuertes amenazas del comisario capo de Interpol Centurión. Rochi. Tengo muchos contactos. Soy amigo del fiscal y solito. Los voy a matar. Ah, bueno. No, no. Esta información, Diego, es completamente exclusiva. Hasta hoy no la conocíamos. Esto es tremendo. Es una denuncia que hizo Cristina, ¿quién es Cristina? La expareja de Centurión. Esta denuncia la hizo el 23 de enero del 2020. O sea, esto es anterior al crimen. Exactamente. Y fíjate cómo ya amenazaba y los antecedentes de violento y de prepotente que tiene este tipo. Fíjate. Los voy a matar. Voy a matar gente. La voy a buscar y la voy a matar. Le voy a prender fuego el auto de tu... de tu tío. Pero fíjate, perder fuego el auto. No, no, seguí, sé que es peor, ¿eh? No hace falta que yo las haga. Yo tengo sicarios para que lo hagan. Bueno, entonces, con una declaración de esta magnitud vos te pensás que Luca está... Muchas veces. Pará, y nos saldríamos de lo que dicen... Ese tipo comisario, ¿eh? Sí, pero arriba... Con esas manifestaciones vos te pensás que el chico está vivo. Sí, ahora sí. Pará, arriba, no está subrayado, pero fíjate lo que dice, me las vas a pagar. Yo sé lo que voy a hacer. Soy amigo del fiscal federal. Yo me entero de todo. Si me denunciás, yo sé... Pero escuchá. Ahí tenés la convivencia de fiscal, de fiscal, si me denunciás, una pregunta de pelajusano. Yo sé fraguar una pericia psicológica. Y ahí viene la parte de los voy a matar, les voy a prender fuego el auto. Yo conozco sicarios. Mirá, yo tengo sicarios para que lo hagan. Nosotros vamos a estar en el obelisco y mientras tanto los van a estar matando. Esa denuncia era antes de que suceda eso? Sí, antes. ¿Y por qué no investigaron? ¿Por qué no lo investigaron? Porque se la... Porque son todos corruptos. No. Son todos corruptos. La respuesta es que no podía investigar esto la policía de la provincia, una parte, chica, por suerte. No, no, tiene que aclarar federal. Ahora, la pregunta que vos te tenés que hacer. secuestraron al hijo de una persona. ¿Por qué no se investigan a todos? Ahora, esto es gravísimo. Es gravísimo. Porque incluso acá dicen te voy a prender fuego el auto, tengo sicarios. Un poco está narrando lo que finalmente pasó con Lautaro. Dos años antes. Dos años antes. Dos años antes. Igual no entiendo cómo la policía de la provincia está actuando en una situación así. Igual. Bueno, te sorprendo. Franco Lirio, ¿dónde viste? Miami. ¿Qué? No, bueno, pero a ver, no, pero a ver, pero evidentemente no. ¿Sabés qué pasa, Diego? ¿Sabés qué pasa, Diego? Es importante que la gente entienda cuando pasan estas cosas que uno tiene que poner letrados y abogados que actúen como creyentes o como particulares o significados. Porque el abogar, una cosa es que haga una denuncia, se presente y solicite, otra cosa es que un abogado solicite ser tenido como particular y que la causa tramite en la competencia que corresponda. Bien. Porque hay un letrado firmando esa firma es importante en los momentos de la investigación. Ahora, lo que quiere mostrar el fiscal con esto, con esta denuncia que retrotrae del 2020, es el poder y la capacidad que tenía Centurión para siempre salir impune utilizando justamente su fuerza, su poder, su nombre, su cargo. No nos olvidemos que hasta anteriormente, hasta antes de esta detención, valga la redundancia, lo habían movido y lo habían puesto en esta parte de este cargo nuevo que se llama enlace entre la policía bonaerense e Interpol. Está bien. O sea, nunca dejó de trabajar, nunca se lo puso con una carpeta, nunca se lo sacó de su cargo. Es más, lo que recién contaba el abogado, esta cosa del auto que él usaba, que este era el famoso Toyota Etios, que estaba marcado y le mandó a cambiar los asientos. Dejame decir algo que vos contaste recién y no me parece un dato menor con respecto a Lucas Escalante. anteriormente y se lo contó a la exnovia que es prima del Audi, fue secuestrado. Dos veces. ¿Dos veces? Dos veces. Bueno, yo no tenía ese dato, dos veces. Y en ninguna oportunidad se hizo denuncia policial. En ningún momento intervino la policía, fue directamente una negociación del padre con los supuestos... Secuestradores. O sea, que el padre pagó el rescate. Ahora, entonces, ¿la tercera la vencida y en esta lo mataron? Como dice Francolino. O acá hay algo más que yo no termino de entender. Yo en serio no entiendo por qué... O sea, obviamente que Lautaro vio algo o le tendieron una trampa. Y si le tendieron una trampa a Lautaro y lo querían hacer pasar por Lucas... No, Diego. Nada, nada. Después el chico estaba en el momento equivocado. Aparte, perdón, ¿por qué dejaron las pertenencias de Lautaro con el cuerpo? Si vos querés hacer pasar ese cuerpo por otra persona, está bien, lo calcinás, pero dejás una remera de Lucas como mensaje. No dejaron nada, dejaron todas las pertenencias de Lautaro en esa escena. Más allá de que seguramente Lautaro vio algo que no tenía que ver o estuvo en el momento indicado, también me parece que es un mensaje perdón que hable así, Diego, con la confianza que tenemos con la familia y lo que hemos acompañado en el caso. Llamame a la familia. Lautaro no dejó de ser un mensaje también. Pero para la situación. Bueno, está bien, pero para quién? Si Lautaro no dejó para Lucas. Ahora, pero Lucas. Cuando hablo de Lucas hablo del apellido. Pero para la familia. Ahora, no se están investigando... Vamos a hablar a calzón quitado, si no parece que estamos en el cantanillo. ¿Están investigando a Escalante el padre o no? Te lo dijo el primer colega que habló. Es un delincuente Hilario Escalante, ¿sí o no? Te lo dijo el primer colega que habló. ¿A qué se dedica? Se tiene que ir para arriba. A la construcción. No, mentira. Bueno, entonces para qué me preguntan. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Alguien que me diga la aposta. ¿A la construcción? ¿No qué? Bueno, pero pará. Él está metido en el rubro de la construcción. Acá hablando con el rey con Pacheco, ¿lo tenés? ¿Le negó a Frascarelli que vendía faló que le decía que se dedicaba a vender ladrillos en un corralón? Yo la información que tengo es que trabaja la construcción. Ahora que vos no me creas lo que yo quiero, está perfecto. Bien, Miriam, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Quién es Hilario Escalante? Bajá un poquito el volumen de la tele, Miriam, así me podés escuchar, te podamos escuchar, Mirá, nosotros personalmente a Hilario Escalante lo vimos una sola vez que nos habían dejado con el auto. A Lucas ya saben todos que hace tres años fue novio de mi nieta. Lo conocíamos que trabajaba en la empresa del padre. Yo no te sé decir en realidad a qué se dedica ese hombre. Supuestamente se dedica a la construcción. Ahí está. Es un empresario. Después, si tiene alguna otra ocupación... Bueno, pará, pará, por eso. Supuestamente se dedica a la construcción. Ahora, yo honestamente ya está claro que tu nieto vio algo que no tenía que ver y lo mataron, lo asesinaron. Estábamos seguros, Diego. Eso estábamos, ya creo que todos lo tenemos claro. Ahora, lo que yo no tengo claro es dónde está Lucas. Nadie lo tiene claro. Dónde está Lucas. Ahora, igualmente, si ya había sido secuestrado dos veces antes, hay un mensaje claro ahí, ¿no? ¿A quién? Y a la familia o a alguien. No puede secuestrar dos veces a un pibe, no tener una respuesta en la cutina y dos veces. Eso es un mensaje claro para la familia en alguna circunstancia del padre o en alguna circunstancia de algún hecho con la criatura. ¿Qué crees, Miriam, vos? Yo creo que si Francisco Centurión se digna a declarar, acá se puede tapar en una olla muy grande. No, pero... Centurión... Como también estoy segura que es un asesino... Mirá, Centurión perdió hoy. Ojo, ojo. Centurión perdió y fue al fondo. Se tiroteó con sus colegas. Ojo con lo que dice Miriam. Está dando en un punto muy importante. A ver, ¿a quién te referís? Miriam lo acaba de decir. Yo no creo que declare. Yo creo que esto va a ser una estrategia de un muy buen abogado como sé que los hay en donde le va a decir por el momento nada. Eso lo aprendí de ustedes los abogados. Lo van a tener que proteger a Centurión. Claro, ahí va. Miriam acaba de decir algo muy importante. Miriam dijo si Centurión habla en caso de que hable se destapa una olla muy grande. Eso es uno de los temas más cruciales que tiene esta causa, Diego. Sí, yo igualmente digo si ponle que Centurión declara un tipo que hoy cuando lo fueron a allanar Fede no tuvo reparo en dispararle a sus compañeros. Bueno, puntualizar que pensó que éramos nosotros. O sea, pensó que la familia Morelio lo iba a atacar y ustedes los iban a recibir a los tiros. Es un tipo que se maneja con total intimidad. Yo honestamente hoy puse en duda yo creo que yo creo que Centurión tiene un problema grave de consumo y saben a qué me refiero. Grave, grave. Es un adicto. Es un adicto. Claro, yo te escucho esto, te entiendo. Pero tampoco puntualicemos que el tipo hace lo que hace porque... No, no, este es Centurión. Lo acompaña. Este es Centurión. Este es Centurión. Había una canción que cantaba la hinchada de River o la de Boca en una época en los 80. Decía Centurión, Centurión, Centurión. ¿Te acuerdas? Yo soy 87, digo. Ah, vos sos chiquito. Claro. Bien. Necesita la faló. Honestamente te digo. Centurión es un sacado. Centurión es un sacado. No te vas a expender. A ver. Chicos. A ver si entienden lo difícil. Bala, yo soy... Viene Federico a mi casa. Compañero. O sea, che, mirá, me golpea. Somos policías los dos. Diego, te tengo que llorar la casa. Bueno. Discutimos. Saco el arma y le disparo. Le está excavando la fosa. Es lo que dice Francolino. Está jugado. Es lo que dijo Francolino. Centurión hoy se la jugó. ¿Por qué? Es lo que dijo Francolino. Porque sabe que pierde. Es lo que dijo Francolino. Si Centurión... Si sos inocente, ¿para qué te tirotear? Ya perdió. No, 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 obviamente. Porque sabe que pierde. Ya perdió. Perdió la cabeza en el momento que dispara. Lo que pasa es que hay que ver si habla, ¿no? Que es una cosa totalmente diferente a... Pero doctor, doctor, conociéndolos a ustedes, hay que ver las pruebas por lo que... Es que él ahora lo que va a hacer... Por el escrito que había, hay que ver las pruebas que tiene el... Es que él ahora lo que va a hacer es decirle al abogado, decirle, cerrá la boca, no declares. Claro. Dejá de ver el expediente, dejá de ver todo el expediente. Son... No sé. No es el escujado. Y después hablamos. Hay muchas pruebas. Y te quería sumar un dato chiquitito. Hace cinco días la mamá de Lucas que postea literalmente todos los días desde la desaparición de su hijo. La mamá de Lucas, si me están mirando que me disculpen porque no tiene nada que ver. Pobrecita está esperando por su hijo. Desesperada. Lo que sí te digo, mi amor, tal vez tenga la suerte de que tu hijo esté vivo. Pero me llama la atención un posteo que hace con dos caras de dos mujeres. A ver. Y escribe lo siguiente. Viven tranquilas, HDP, hermanas de un asesino, cómplices. Ojalá le toque el doble de lo que le pasó a Lucas y a Lautaro. ¿Quiénes son? Sol y Belén, que son las hermanas de Centurión. Y aparecen en el expediente. Nosotros mostramos en su momento los mensajes. Escondé las armas, guardá el auto. Hay muchos más en el expediente. Eran unos... Borrá todos los mensajes. Eran unos chats que eran tremendos. Estaría bueno que Hilario hable. Yo digo por respeto a mí y a la familia de Lautaro. Ven cómo se va a hacer el arcón con la cabeza. ¿Qué? ¿Qué, Jorge? Pero que vos me decís estaría bueno que hable. ¿Y qué va a decir? Bueno, a ver qué... O sea, ¿cuáles son sus sensaciones ante esto? Acá es bien claro, Diego. Lautaro estaba en un lugar que no tenía que estar, entonces a quien buscaban era al hijo. ¿Se pagó un rescate para que el hijo esté en otro país hoy? Bueno, no te va a venir a decir a vos si pagué, si esto, porque ya dos veces anteriores sucedió lo mismo y no se enteró nadie. Esto trascendió. Y por suerte la familia de Lautaro pedía constantemente que esto investigue la Policía Federal porque si no, tampoco hubieras tenido esto. A ver, esto... Alarcón dan un punto también que muestra lo que tenemos, ¿no? Si no agarra a la Policía Federal esto no camina. Supuestamente va a haber nuevos allanamientos. Yo digo, nuevos allanamientos buscando pistas... Personas. Buscando personas, bien. O sea que va a haber nuevos detenidos. Es que el problema... Acordate, todo Policía. Todo Policía. Esto es lo más grave de todo. Bueno, Centurión Sol es Policía también. La hermana de Centurión. Sol Centurión es Policía. Es más, el hijo, a pesar de que quedó detenido, es Policía. Le tenían que dar el diploma, pero es Policía. Estaba en la escuela. Es Policía, no importa, porque le faltaba que le den el diploma. Había terminado la carrera. O sea, eso, eso son lo de... Eso es el clan, eso es la historia que tienen ellos. El tema es que me parece que acá se encontró con otra cosa. Y yo creo que no nos vayamos por el tema de los vales de nafta. Los vales de nafta es una anécdota. Es una anécdota dentro de la causa. Los vales de nafta es un curro que deben tener todos en la comisaría. Y en los municipios. Todos. Cualquier pinche de tercera línea curra con los vales de nafta. No curra, no ve la recaudación grande. Es más viejo que la cara pelea. Por eso. Pero lo que yo quería expresar es que Lucas realmente iba a la casa de Centurión a recibir esos vales de nafta. No es que Lucas ya sabía de otra cosa o había un entramado entre Lucas y los Centurión. En realidad, por lo que pudimos ver en todas las conversaciones, en todos los chats y en todos los audios es que efectivamente Lucas Escalante fue esa noche a buscar un vale de nafta de manera total desinteresada. A ver, no había otra historia por detrás. Bien, bien, bien. Yo creo que sí. A ver. Yo creo que había una historia entre Centurión y los policías. Bueno, bueno. Sí. Pero entre Lucas y los Centurión, por lo menos por la información que hay en estos mensajes previos, los minutos previos a encontrarse o las semanas previas a encontrarse, el vínculo era muy bueno y no se hablaba de otra cosa que de lo vale de nafta y de salir a comer algo. No, no. ¿No había un secreto detrás? No, está claro, está claro. A ver. O algo sucio, turbio. Ahí se suma el corro para hablar sobre la mafia policial, Que pudiera explicarnos más. Ahora, yo... Sí, claro. Sí, sí, Adolfo, por supuesto. Ahora, mirá. Miriam. Miriam. Sí, sí, te escucho. ¿Nunca pensaste en pedirle explicaciones de alguna manera de acercarte a donde está Lucas... Perdón, Hilario Escalante y preguntarle las dudas que seguramente tenés? No, no. No, no, la verdad que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no consideraba, porque ya el día 10 cuando empezaron a... Yo te dije a vos que nos preguntaban las medidas de la espalda, la medida de la ropa. El día 10 a mí me llamó la atención que tanto Belay como otras personas buscaban las zapatillas de Lautaro y buscaban el modelo, el modelo exacto. y yo dije, ¿qué pasa acá? ¿Por qué buscaban unas zapatillas? ¿Entendés? ¿Qué importancia tenía para este tipo, para esa... O sea, para esas personas todo esto. ¿Qué pasaba acá? Ahí empezó a desconfiar, yo empezamos a desconfiar en familia, ¿entendés? Porque nosotros de la mentira esa ya sabíamos el día 10. Porque yo te hago otra cosa, te digo otra cosa. La hija de Centurión, Soledad Centurión, nosotros pedimos que sea apartada porque fue la que amenazó ¿Qué es policía? Bueno, sí, es la que acabo de nombrar. ¿Qué es la de los chats, Fede? Sí. Sí, la que hablaba con el novio. Ah, ok, ok. Y es policía y amenazó a los vecinos y fue a sacar las cosas del 208 en la comisaría cuarta y en la comisaría cuarta de Bosque. ¿Qué hacen actividad en este momento a cargo de la policía, la nueva policía de Watson? Vos explícame por qué están en actividad. ¿Quién lo cubre? Yo creo que hay un clan Centurión que hay una... ¿Cómo se llama el capo de la Bonanés? Pero si no se apadrina, Diego. Acá tenés que empezar con el Fino García que es el... Y sí, fue llamado a declarar y fue declarado como testigo. Ahora, chicos, la policía de Bonanés es una rufla de delincuentes. Y no todo vos que sos agente de la Bonanés que tenés la expectativa. Bueno, pero para, para, para. Estamos hablando... Fíjate, este era el exo de Interpol con la mar en coche. Este señor que vos decís, el jefe de la policía, no lo tengo confirmado, o sea que habría, declarado ante el juez investiguen a Centurión y a otras personas más. Está confirmado. Está confirmado que declaró como testigo. Bueno, y entonces... Otra cosa que quiero remarcar, Diego, por favor, que nadie se olvide que Mariana, don Giovanni, fiscal de la UCI número 2 de Florencio Varela, cuando pedíamos que cambiara la fuerza, decía no al lugar, no al lugar. Quiero que todo el mundo se acuerde. Eso fue clave. Eso fue clave. Y además, y además, y además te asesoró que no tengan abogado. Déjame sumar la patrulla. Rodríguez que estuvo con Algarañaz, está a cargo de la nueva policía de la UCI Varela. ¿Arganañaz, está detenido? Sí, ¿Arganañaz y Saracho? Está detenido. Arganañaz. Saracho y Centurión. Tres comisarios. Bueno, está detenido y gracias a nuestros reclamos en el jugado de Varela no tiene presión domiciliaria. Tres comisarios. ¿Cómo me explicaste que tres comisarios están involucrados en un asesinato de un pibe de 18 años inocente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué haces? No, es mucha novedad. No sé si... No, bueno, escúchame, me tengo que sorprender. Si yo creo que los comisarios, que son los que manejan la comisaría, están involucrados en todos los crímenes de privitos que aparecen quemados y asesinados, estamos en el horno. Bueno, lo que pasa es que hay un punto que es el siguiente, que es cómo se organizan las cúpulas policiales para mantener el gran delito y este caso, yo no lo vengo siguiendo fino como ustedes, pero claramente está ligado no solo a la policía sino a la plata que maneja la policía, a distintos negocios paralelos. A los arreglos paralelos que tienen. Por eso yo preguntaba a qué se dedica el papá de uno de los chicos que supuestamente es el que podría llegar a estar con vida. El pobre, ahí estamos hablando de la familia, el pibito que no tenía nada que ver, que de casualidad estaba ahí, lo hicieron cagar en 15 segundos, lo mataron.